En las redes sociales a nivel mundial, el movimiento Me Too, yo también, ha tomado por asalto este espacio para hacer público situaciones de acoso y hasta abuso sexual. Una radiografía a este movimiento es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, me acompañan académicas y también un especialista en el derecho. Radiografía al movimiento Me Too, el tema esta semana aquí en Ruta 44. Gracias.